Alberto Vila Misahar Cárdenas fue un político y diplomático colombiano. Se desempeñó como representante a la Cámara, embajador de Colombia en Indonesia durante el gobierno del presidente Virgilio Barco y primer zarantisecuestro del país. Carrera política Estuvo al lado de Luis Carlos Galán en los años 80 cuando se fundó el nuevo liberalismo. Durante su gestión como zarantisecuestro logró que se desmantelaran numerosas bandas dedicadas al secuestro y la extorsión lo que significó una reducción del 30% de los delitos de este tipo en Colombia. Fue además el autor y ponente del Estatuto Nacional de Estupefacientes y de la Elección Popular de Alcaldes. Alberto Vila Misahar le solicitó al sacerdote Rafael García Herreros que intentara convencer a Pablo Escobar de que se entregara a la justicia y que pusiera en libertad a su esposa Maruja Pachón, además él le pidió al presidente César Gaviria que no extraditara a Escobar. Su experiencia en el tema de la liberación de los secuestrados le sirvió para que durante el gobierno de Ernesto Samper fuera nombrado como el primer zarantisecuestro del país. También fue el gestor del nombre de los denominados grupos Gaula. En noviembre de 1986 sufrió un atentado contra su vida del cual salió ileso gracias a su chafe. Fue embajador de Colombia en Indonesia, Holanda y Cuba.